Sí, oigo, buenas tardes. Estoy hablando con Reina Luisa. ¿Reina Luisa Tamayo? ¿Oigo? Sí, sí, hermano, la misma que le habla, sí. Buenas tardes, hermana. Le habla Heriberto Leiva, desde New Jersey. Bueno, pues estamos llamando porque supimos que el día de ayer usted sufrió un arresto violento por parte de la policía política e incluso sufrió varias golpizas. Quisiera, si usted pudiera darnos algunas declaraciones para nuestro blog y para la página de Suecia, Cuba, Democracia y Vida. Sí, hermano, puedo decir que en hora de la mañana de ayer fuimos arrestados violentamente a empujones, al patrullero violento, muy violento, tres, mi esposo José Marino Ortí Molina, Daniel Mesa Cantillo y yo. Cuando nos dirigíamos al pueblo, yo con mi documento, que nos dieron enresugiados para conocer los pasos que tenemos que dar. Cuando pasé por el lado de ellos, que puedo informarles que van a tener un desperativo totalmente, van a estar tomados muy violentos por el Ministerio del Interior, Seguridad del Estado y Policía, para no dejar entrar a ningún hermano ni hermano a solidarizarse con esta familia en el aniversario del asesinato de los grandes zapatas tamaños. Fuimos agredidos, conducidos a la seguridad del Estado. Allí nos tuvieron 12 horas sin tomar agua, amenazándonos y pasándome a mí en especial video, donde me hice el señalamiento de victoria. Esto sucede para que en el aniversario de quienes a ellos asesinaron, por una libertad y una democracia, para todos los cubanos, no pueda entrar nadie, da vergüenza, da pena, los cobardes que son. Cuando les pasé por el lado de ellos y les dije, ustedes son unos asesinos, mira cómo están, pero ya el pueblo se está dando mucha cuenta y el pueblo se va a tirar para la calle, porque hay mucha hambre, miseria y necesidad tienen los cubanos. Estos son los momentos. Rápidamente nos agredieron y nos conducieron hasta cuando nos miraron para la casa a José y a mí eran amenazas. Daniel Mesa Cantillo se encuentra desaparecido. No sabemos dónde se encuentra ese valioso hermano. Mi hijo, mi nuera, se plantaron delante de la estación de policía, donde hicieron el cordón con violencia, para que ellos se corrieran para atrás y no pudieran llegar cuando nos sacaron a nosotros de donde estábamos detenidos. Sí, hermana, bueno, como bien usted ha dicho, pues usted fue golpeada violentamente junto a sí. ¿Esta golpiza ocurrió en plena vía pública o también en la estación policial? No, no hubieron fuertes empujones, empujones, por las 15, empujones, no empujaron y no vimos este golpe, ni eso sucedió, tremendo golpe en la frente, en el patrullero, cuando ellos no empujaron para la violencia, en el momento que nos detuvieron. Esa es, a menudo, cada vez que nos detienen, esa violencia y esos maltrato hacia esta madre, hacia esta familia. Sí, hermana, bueno, también, pues, quisiéramos felicitarla también porque, bueno, una fundación española apenas hace menos de 15 días, pues, le otorgó un premio de derechos humanos y también, pues, nos enteramos que la Alianza Democrática Oriental de Rolando Rodríguez Lovaina la declaró usted madre de todos los cubanos. Y sí, reina, usted es nuestra madre, usted es la madre de todos nosotros los cubanos. Una preguntita... Es que, hermano, así es, así es, hermano. Y mientras nos encontremos aquí en Cuba y luego, cuando ya nos vemos, de donde quiera que nos encontremos, seguiremos luchando contra el rey, para que una vez todos los cubanos tengan libertad y democracia, por lo que tanto Zapata anhelaba y fue asesinado por los hermanos Castro. Reina, en otro orden de cosas, quisiéramos saber, la sección de interés de Estados Unidos le otorgó el refugio político a ustedes, a la familia. Pues, mi pregunta es, ¿qué se ha pensado con respecto a la exhumación de los restos de Olano Zapata Tamayo? O si, pues, ustedes van a abandonar el país sin los restos, ¿cuál es su posición con respecto al tema? O si las autoridades del gobierno se han acercado a usted para debatir este tema de la exhumación de los restos de Olano Zapata Tamayo. No, hermano, hasta en este momento estamos aprobados presos de familias con el estatus de refugiados políticos. Hasta el momento, en todo mi programa estoy diciendo que la seguridad del Estado debe acercarse a nosotros para conocer nosotros cuando se van a exhumar los restos de Olano Zapata. y que esta familia no tiene dinero para viajar, que según el engaño que me hicieron, que nos llevaban sin pagar nada, que la vivienda se la dejaron a un nietecito enfermo que tenemos y a un cuñado que se llama Santo Palacio, ese menor vive muy distante del pueblosito de Dani, tenemos el documento que vengan y presenten sus caras para saber, porque todo lo que nos queda nos resta a esta familia que es todo el pasaporte que queda médico, todo es de este gobierno. Y luego, lo que nos faltaría sería, si van, sueltas de nuevo. Muchas gracias, Reina Luisa. Fue la dama de Blanco, Reina Luisa, Tamayo y Ángel, para el blog Paracrito.net y la página Cuba, Democracia y Vida, que dirige Guillermo Villán. Muchas gracias por su palabra, Reina Luisa, que Dios la bendiga y siempre estaremos con ustedes el exilio cubano de New Jersey, de Nueva York y todos los cubanos, que sabe usted que la queremos. Igualmente, hermano, que Dios la bendiga y Zapata vive. Zapata vive, gracias.